Música Bien, les cuento la situación Hace aproximadamente 3 semanas Lancé un desafío abierto a cualquier luchador de Latinoamérica Que quiera pelear por mi campeonato unificado de lucha extrema Ese desafío fue tomado por Taylor Wolf Taylor, yo quiero que sepas que Admiro tu trabajo, te admiro como luchador Pero desde que poniste mi video Dejé de admirarte como persona Un luchador de tu calibre Que luchó en México, en Perú En las empresas más importantes de cada país Sos una figura reconocida en Chile Pero hacía falta humillarme de esa manera Rebajarme de esa manera Decido que fui el peor de tryout Posiblemente no fui el mejor Porque había luchadores Mucho mejores que yo Lo reconozco, ¿verdad? No voy a decir que fui mejor porque no fue así ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Vos tuviste suerte De poder viajar por el mundo De tener entrenadores de la talla de Ricky Marvin Yo creo que mis recursos fueron limitados De hecho, empecé luchando en el pasto Porque no tenía un ring donde entrenar Pero aún así Tengo algo que no todos los luchadores tienen Y es corazón por el deporte Se le pongo gana, huevo Pasión por esto Así llegué a donde estoy Así llegué a ser el mejor luchador latinoamericano 2016 Y el primer campeón unificado de la empresa Y obviamente al tryout de WWE ¿Sabes qué, Taylor? No me importa todo lo que hiciste No me importan tus logros Tus reconocimientos Porque ahora esto es personal Este 16 de febrero En Nueva Generación Vos y yo vamos a luchar Y vamos a ver un combate De tal calibre Que toda Latinoamérica Se va a dar cuenta De lo que verdaderamente estoy hecho Y en especial vos Así que Andate preparando Porque no te la voy a hacer fácil De magia y fantasía Voy surfeando el cielo Con el pájaro de Amés Su plumaje